Quieres un color increíble, pero también quieres un cabello increíble. Color intenso, color duradero, que consienta tu cabello. No es imposible, es Hidrians. Su exclusiva crema color hidrata tu cabello con color puro y permanente. Hidrians protege tu cabello del maltrato. Hidrians de Cleirol, color increíble que es increíblemente suave.